Hola mi gente, soy Coles J, entrenador de Jiu Jitsu en Aguiladio en mi Playz Poundland Center, en el Playz de Tijuana, México. Una vez ya lo hice en inglés, ahora lo voy a hacer en español, un tutorial como amarrar la cinta. Ok, voy a comenzar agarrando una punta de mi cinta, voy a agarrar, normalmente un lado tiene un logo, el otro lado tiene la parte donde van los grados. Voy a agarrar la parte con el logo y la voy a poner aquí en mi cadera izquierda. Ahora voy a enredar el cinto por mi cintura una vez, dos veces y ahora la agarro aquí por el centro. Ahora agarro la punta que tiene donde van los grados y la meto por abajo de los dos y aquí sale. Ahora busco la otra parte, la saco y la ajusto, para que más o menos sean igual de largo. Ya de ahí simplemente amarro un nudo, ahí está. No se cruza por atrás, mucha gente le sale mal, le sale cruzado y esto no se ve profesional. Quiere que quede uno encima del otro y ya se van a ver como un profesional. Practicalo. Hay varias maneras de amarrar la cinta. Esta es la manera que yo la amarro. Ojalá que también les sirva a ustedes. Ojalá que también les sirva a ustedes.